presentamos el editorial hoy titulado una irresponsabilidad el presidente del colegio médico Waldo Ariel Suelo señala que hace mucho tiempo que el gremio está advirtiendo que las cifras reportadas sobre el comportamiento del virus no se corresponden con los informes que les llegan desde las provincias a través de sus agremiados y pidió a las autoridades sanitarias proceder a sincerizar las cifras de mortalidad y morbilidad tal como lo han hecho otros países la reacción de suelo se produce luego del informe de la dirección de registro civil de la junta central electoral el cual tiene contabilizadas 8.605 defunciones por coronavirus en reportes que van desde el 16 de marzo del 2020 al 12 de septiembre de este año mientras el ministerio de salud pública a través de los reportes de la dirección general de epidemiología solamente contabiliza alrededor de 4.000 muertes por COVID-19 en el país y aunque la encargada de dar declaraciones sobre mortalidad por COVID y toda la información del sector es el ministerio de salud pública como ellos dicen lo que tienen que entender es que los médicos son los que tienen el contacto directo con los pacientes y que los datos de la autopsia social como ellos la llaman junto a los datos del colegio médico casi siempre son más certeros que los oficiales y algo para que tomen en cuenta es que mientras las autoridades dominicanas se le abren al coronavirus en los eeuu la expansión de la variante delta ha convertido en un panorama sombrío cuya media diaria de casos volvió a superar los 150 mil la semana pasada lo que ha saturado los hospitales y provocando más de mil fallecimientos cada día por lo que está hablándose de vacunación obligatoria y si como dicen república dominicana es el patio trasero de los eeuu la probabilidad de que la variante delta se haya colado en la basura son muy altas parece que las autoridades están esperando que sean los eeuu quienes confirme la presencia de esa variante en la república dominicana ojalá que no se trate de otra irresponsabilidad hasta el próximo comentario